¿Cómo conectar el servicio de Visual Recognition de la nube de IBM? Bueno, vamos a comenzar. Les voy a explicar el día de hoy cómo conectar el servicio de Visual Recognition de la nube de IBM y luego les voy a mostrar también cómo se puede conectar el servicio de Visual Recognition de Google Cloud Platform. Bueno, primero que nada les comento que Watson tiene su API Reference que les da todos los pasos así tal cual lo que tienen que hacer para poder conectar su servicio de Visual Recognition. Les dice desde qué tienen que instalar hasta cómo hacer la declaración del servicio, qué parámetros son necesarios y les da ejemplos de cómo pueden llamar las funciones del servicio. Por ejemplo, tiene el servicio de clasificación al cual le pueden mandar una imagen, le mandan ciertos parámetros si son necesarios. Aquí pueden ver qué parámetros acepta la función. Y pueden ver qué objetos o componentes y aspectos de la imagen reconoció. Aquí, por ejemplo, primero tienen que enviar una imagen, ya sea JPG o PNG. También pueden, ahorita en el ejemplo de Python, les voy a mostrar cómo sacar el contenido de la imagen y enviarlo. Pueden poner el lenguaje que se acepta para las clasificaciones. Por el momento el servicio acepta inglés, árabe, español, francés, italiano, japonés y creo que eso es coreano. Por default está en inglés. También, en lugar de mandar la imagen, pueden mandar una URL que puede ser útil si tienen algún servicio, o digamos, quieren hacer una API en donde puedan jalar imágenes de internet. Y el threshold es una variable importante si de repente quieren delimitar la seguridad con la que va a regresar Watson su clasificación. Por ejemplo, si solamente quieren que regresen los objetos que están en un 50% o más, ponen el threshold en 0.5. Si no, para que les regrese todo, absolutamente lo ponen en 0.0. Lo de owners lo vamos a ignorar por ahora porque no es tan necesario. Los classifier IDs tienen que ver qué tipo de classifier tiene Watson por si quieren que encuentre uno en particular. O si ustedes crean un classifier, entonces pueden incluirlo también en los parámetros para que Watson se enfoque en ese clasificador en particular. Si no incluyen este parámetro, se va al default, que regresa a cualquier clase que encuentre. Ahí tienen uno de comida, que digamos, se enfoca más en el análisis de productos alimenticios. Y explicit también está en beta, pero digamos, ayuda a encontrar contenido explícito, ya sea imágenes pornográficas o de drogas o cosas así. Y image file content type también puede ser útil si quieren poner el contenido del tipo de imagen. Bueno, continuemos al ejemplo. Este es un ejemplo muy básico que hice para mostrarles el análisis de una imagen. Aquí pueden observar que es un bouquet de flores. No estoy muy segura qué tipo de flores son, pero sí creo que son carnations. Entonces vamos a ver lo que nos dijo Watson. Watson analizó la foto y encontró que es un bouquet. Está un 95%, aproximadamente un 95% seguro de eso. De clasificación stefanotis, punto 5. Es una planta, punto 5. Es una flor, puntos casi 80%. Y que tiene el color de carnations, que también es correcto, punto 99. Significa que está casi completamente seguro que sí es un carnation. Entonces yo creo que eso está muy simple. Vamos a ver el código ahora. Gracias. 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 Bueno, este es el código, me parece OnePage, que está muy básico. Digamos, aquí primero tuve que hacer un npm install Watson Developer Cloud. Le pueden dar menos menos save para que esté en su package JSON, para que cada vez que, digamos, si están colaborando o de repente necesitan usar el proyecto en otro computador, en otra parte, pueden solamente luego hacer un npm install de todos los paquetes que tienen guardados en el package JSON. Entonces, la declaración del servicio se realiza de esta manera. Ponen Watson Developer Cloud, diagonal, Visual Recognition, diagonal, la versión actual, que actualmente es la versión 3. Y esta es su declaración de servicio. Lo pueden nombrar como ustedes quieren. Y aquí tenemos que poner, crear una instancia del servicio. También lo pueden nombrar como quieran. Pero esto, digamos, el nombre del servicio tiene que ser igual a su declaración, que está acá arriba. Tienen que incluir el version date de la aplicación. Que actualmente, digamos, esta es la última versión del API, que actualmente es del 20 de mayo del 2016. Y su API Key. Ahorita les muestro cómo pueden crear una llave del servicio. Tienen que tener una cuenta de IBM, obviamente. Y también, para poder subir sus aplicaciones a la nube de IBM, tienen que tener Cloud Foundry instalado en sus computadoras. Ahora, ya que tenemos aquí declarado la instancia del servicio, podemos llamar la función de clasificación con los parámetros que queremos incluir. Obviamente es necesario tener el de la imagen. Aquí yo tengo un folder de imágenes. Vamos a usar el de la flor. Entonces, mando a llamar esa imagen en mis parámetros. Creo un readstream para que pueda sacar la imagen. Y los parámetros, solamente agregué que el threshold sea 0.0 para que me regrese todos los resultados, absolutamente. La verdad, no quise irme con ningún tipo de clasificación en particular, porque quiero que me regrese todo lo que reconozca para este ejemplo. Y ya, enviamos visualrecognition.classify y le mandamos los parámetros. Aquí tiene que tener una, digamos, va a regresar o un error o la respuesta. Revisamos si regresó error, ya ahí hacen su manejo de errores. Y si no, si les regreso una respuesta, pues ya lo pueden utilizar y enviarlo al frontend. Ahorita como estoy usando Node con Express, lo estoy renderizando en mi index. Y ya le mando todos los componentes que yo necesito. La respuesta se la regresa. Ahorita les muestro el formato de la respuesta. Ahorita, miren aquí, hay. En Node, el formato que les regreso las respuestas es así. Es una clase de imágenes, los clasificadores que encontró. Entonces, aquí Classify ID es default porque queríamos que analice todas las clases que tiene Watson ya entrenado. Y les va a regresar las clases que encontró. Entonces, para nuestro ejemplo en particular va a ser la clase de bouquet y la seguridad con la que lo clasificó como bouquet esta imagen. Entonces, es lo mismo. Es Class, Score, y eso es lo que les regresa. El nombre de la imagen, cuántas imágenes procesó. Y si ustedes hicieron alguna clase en particular, cuántas clases especiales, digamos, que ustedes crearon, analizó. O utilizó para el análisis. Ahora les quiero mostrar otras funciones del... Del servicio que es la de detección de caras, que es igual que el de clasificación. Envían el parámetro de la imagen, ponen el de detectar caras y les va a regresar, digamos, la persona, si detectó alguna persona, la edad y la seguridad con la que estás regresando cada uno de sus valores. Entonces, para el de caras te va a regresar, edad, dónde se encontró la cara dentro de la imagen, el sexo de la persona. Y si es una persona famosa, puede regresar la identidad y la seguridad con la que encontró que es esa persona. Igual les va a dar el nombre de la imagen y cuántas imágenes procesó. Para el entrenamiento de clases, ahí sí es importante, digamos, si tienen una clase muy específica o ven que Watson no les está regresando tal cual la clasificación que quieren, ustedes pueden crear su propia clase. ¿Cómo lo hacen? Aquí es, digamos, con la función de createClassifier. Le mandan los parámetros, el nombre de su clase. Aquí en el ejemplo del API Reference es una de perros. Entonces, la llamaron perro. También le van a mandar los ejemplos positivos, que por ejemplo, puso uno de un Vigo y envía una imagen de un Vigo, otra de un Golden Retriever y una de un Husky. También pueden agregar ejemplos negativos, es decir, pueden mandar fotos de gatos para que Watson no confunda los gatos con perros. Ya digamos, en un ejemplo más adelante, si quieren, digamos, tener uno de hombres y mujeres, lo pueden llamar hombres, ponen varios ejemplos de imágenes de hombres, y como ejemplo negativo, ponen una imagen de una mujer o varias imágenes de una mujer. Y ya lo mandan a que se entrene, Watson va a entrenarlo y ya van a tener su nueva clase. Les van a decir si tuvo éxito o no el entrenamiento. Ahora continuemos al otro ejemplo que tengo preparado para ustedes, que es este. Ya esto es un poco más complejo, es el análisis de un video. Que yo envío un video a esta API, lo separo por cuadros de video, y envío cada cuadro a que lo analice el servicio. Aquí ya vamos a marcar la separación entre Watson y Google. El servicio de Google puede, digamos, ahorita está un poco más avanzado. Tiene detección de logos, caras y textos dentro de una imagen. Watson ahorita tiene solo la detección de objetos, colores y la función separada de detección de caras. Entonces, si necesitan algo más complejo que reconozca textos y logos, pues tal vez les recomiendo que usen el servicio de Google. Vamos a ver los resultados que nos arroja Google. Digamos, aquí saqué un video de un noticiero. Entonces, aquí es Carlos Loret de Mola. Entonces, sí sacó que lo reconoció. Que reconoció también que es un reportero. Aquí nos está diciendo que es tal vez una campaña de marketing o están tratando de vender algo. Aquí está entendiendo que es el 16 de mayo. Ahorita no veo en dónde dice que es el 16 de mayo, pero tal vez lo detecto en alguna parte. Dice que es un programa de televisión. Reconoce componentes tecnológicos. Reconoce un display. Aquí puso violencia, font y contingency, que es como responsabilidad, digamos. Ya ustedes podrán, digamos, separar sus resultados y ver la seguridad con la que quieren que les... Que quieren aceptar los resultados que les arroja el servicio de Google. Entonces, la verdad, no estuvo nada mal el análisis. Reconoció a Carlos Loret de Mola. Reconoció que es una pantalla. Reconoció que es un noticiero. Está reconociendo que esto está tal vez tratando de reportar o vender algo. Y además, esta es la parte interesante del de Google. Puede analizar los textos que encuentra dentro de la imagen. Entonces, si se fijan aquí abajo, dice, han huido durante la ofensiva del ejército iraquí para arrebatar. Y aquí también dice, han huido durante la ofensiva del ejército iraquí para arrebatar. Entonces, esto les sirve para poder analizar todos los componentes de la imagen. Vamos a ir a una más adelante, que creo que esta está interesante. Aquí, como ustedes pueden ver, es un oso polar, tiene un logo de GNP, tiene palabras, todo eso. Entonces, veamos lo que nos regresó el servicio de Google. Nos reconoció Alaska, oso polar, oso, osos polares. Entonces, el, digamos, el hielo, polar ice cap, hielo, thaw, carnívora y animal. Entonces, creo que todos los componentes que reconoció son muy relevantes a los componentes que están dentro de la imagen. También, algo muy importante del de Google es que, miren, sí reconoció el logo de GNP, que está aquí. Tiene esta seguridad y ya ustedes, digamos, dependiendo de lo que quieran hacer, pueden ver qué logo saca, ir al sitio del seguro. Digamos, depende de lo que necesiten para su proyecto en particular. También, notemos que está, aquí también está leyendo los textos. Aquí, planeta, tras estrellas, es lo que está aquí en este logo. Esto, planeta y tras estrellas, está aquí. Y dice, la primera acta de nacimiento expedida por un consulado de una cona. Y aquí está el texto tal cual. Hasta reconoció la hora y la palabra de seguros del logo de GNP Seguros. Entonces, la verdad, con esto sí puede hacer un análisis mucho más a profundidad. Lo que les sugiero es que si quieren hacer un análisis muy completo, también incluyan un servicio de reconocimiento de voz o audio. Entonces, lo que pueden hacer es separar el sonido de cada video y sacarlo con, por ejemplo, la app de Google de reconocimiento de audio. Y entonces, sacan el análisis también de qué se dijo durante ese video. Y entonces, de esa manera pueden utilizar el análisis de audio con el análisis visual. Para, por ejemplo, sacar cuántas veces salió cierto logo, cuántas veces mencionaron una empresa o un tema en particular, el tono del video. O ya ahí pueden incorporar varias APIs, lo que, digamos, van a sacar mayor provecho tal vez combinando. Hasta pueden combinar el servicio de Watson de Tone Analyzer, que analiza el tono de ciertas conversaciones. Con este de análisis de imágenes y de videos para ver sobre qué trata el video, qué tan positivo o negativo fue, qué temas trató, qué mensaje, digamos, compartió con el público. Ahora les voy a mostrar el código para este video, para este programita. Bueno. Ok. Entonces, aquí lo importante es que tienen que instalar Google Cloud para poder usar el servicio de Visual Recognition. Tienen que importar el servicio de Vision y ya lo ponen, lo nombran como ustedes necesiten. También tienen que importar esto de tipos para que pueda, digamos, ya, esto es parte de la API que necesita Google Vision para funcionar. También, digamos, este código está en Python, no está en Node como el anterior. Les hice también el ejemplo aquí de Watson en el mismo. Bueno, ya, para ustedes comenté el de Watson y usé el de Google, pero pueden usar ya el que sea. Aquí está la declaración también de Watson. Tienen que instalar Watson Developer Cloud. Instala e importar el servicio de Visual Recognition versión 3. Entonces, mi declaración de servicio está acá abajo. El de Watson se realiza de una manera muy similar a la de Node. Tienen que poner su instancia, usan el servicio, ponen la fecha del API y su llave, su API key. Para el de Google, tienen que poner también el servicio y ponen aquí instancia en el cliente, Image Annotator Client. Así se instancia. Entonces, aquí está su cliente. Y, bueno, esto es para justo lo que les decía de audio. Entonces, este es el Speech Client para que reconozca el audio que está en el video. Ahora, el análisis de las imágenes se realiza de la siguiente manera. Este es el de Google, digo, el de Watson, que es, digamos, aquí tienen que abrir su imagen. Aquí yo como estoy mandando cada cuadro de la imagen, pues, lo estoy guardando más arriba. Y entonces, ya aquí mando el contenido. Aquí está la URL donde estoy guardando la imagen. Y saco el contenido de la imagen y lo almaceno de esta manera. Request Vision tiene que tener el componente de Image. Y adentro, dentro de estas llaves, tienen que tener el contenido de la imagen, que está aquí. Que lo sacamos de aquí, de la imagen. Y ya envían al servicio de Watson o de Google, ya como sea, su imagen. Entonces, para el de Watson es aquí, abrir la imagen. Mando a llamar mi instancia del servicio, Classify. Y aquí está la imagen que saqué. Los parámetros del Threshold, igual de Node.js, lo pongo en 00 para que me regrese todos los resultados. Y ya aquí en Clases tengo todas las imágenes almacenadas. Y para el de Google, que ahorita lo comenté, porque obviamente solo quiero hacer el análisis con un servicio a la vez, se realiza de esta manera. Aquí está el cliente que instanciamos anteriormente. La función se llama Annotate Image. Envían el contenido de la imagen, como les mostré acá arriba. Y les voy a almacenar la respuesta aquí, en Response. Ahora, aquí ya ustedes hacen el análisis como quieran. Aquí yo recorro todos los resultados. En los resultados tiene un componente que se llama Logo Annotations. Y entonces ya ahí ves cuántos logos sacó, la seguridad con los que los sacó. Y ya ustedes pueden hacer lo que quieran con esos logos. Ya sea buscar con un scrapper en internet, tal vez un sitio relacionado al logo, o un comercial. Dependiendo de todo lo que, digamos, está muy abierto a lo que ustedes necesiten realizar. Y entonces aquí es la detección de los entities, que es lo que les mostré del ejemplo del video que tenía el oso polar, que decía Alaska, oso polar, polar ice cap, nieve. Todos esos componentes son los que salen en el de web entities. Ya les sugiero que se metan más a la documentación de Google Cloud Platform para poder ver ya todos los componentes que ofrece Google. Por ejemplo, el de texto también es interesante sacar. O el de caras, reconocimiento de caras, lo que ustedes necesiten. Y, bueno, básicamente es eso para este ejemplo. Lo único que les quiero comentar es que para poder realizar, les voy a dar unas recomendaciones para poder realizar el análisis de un video de una manera más rápida y eficiente. Nosotros lo que usamos aquí para este es un servicio que se llama Celery, que te puede, en Python, que te permite correr tasks simultáneos. Es decir, como el análisis de un video es un poco pesado, para que puedas separar el análisis de audio y el análisis de los cuadros del video, para que sean simultáneos y el análisis no tarde tanto. Yo, antes de iniciar esta clase, cargué este ejemplo porque, de cualquier manera, el procesamiento sí tarda un poco. Entonces, sí les sugiero que analicen los componentes de manera asíncrona, usando una base de datos, obviamente. Y ya si tienen más preguntas de cómo hacer que los tasks sean asíncronos o necesitan más información, por favor, manden un mensaje y les comparto esa información con gusto. Bueno, creo que eso sería todo para la clase de hoy. Espero que hayan aprendido algo y muchas gracias.